este hola amigos amistades decidí grabar este vídeo porque quería este compartirles un vídeo donde podría mostrarle estos autos que son de la película de rapid furioso bueno de hecho solo hay uno que no es de la película de rapid furioso pero ahí los demás si son de la película de furioso quiero mostrarles y compartir este vídeo a ustedes esta es una pequeña colección que tengo y pues muy bonita como pueden ver aquí tenemos un nissan gt r y el que sigue es un mitsubishi eclipse tenemos un subaru impresa un toyota supra el nissan 350 z el acura integra y el carro que tengo aquí es un honda s2000 pero no es de la película pero si sabemos que está en la primera en la segunda pero no este no este que está aquí pero al igual lo tengo aquí porque está muy lindo el carro los tengo en buen estado cada uno de estos autos bien cuidaditos y todo ahora les voy a mostrar la parte de atrás como se ven muy detallado muy lindo estos carros y si ustedes son amantes de los carros deportivos ustedes me van a entender así o ya está bien y y eh y y y y y y Gracias. Gracias por tomarse su tiempo en ver este video y pues aquí les comparto esta pequeña colección de autos deportivos que tengo, de tamaño escala.